No, 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 no. Ni se te ocurra. La cena y el champán son cosa mía. Tú ya me paras las cien copas que me pienso tomar ahora. Como quieras. Se me va a hacer muy raro no verte todos los días. Supongo que te voy a echar de menos. Y a ti. Bueno, va, por nosotros. Por nosotros. Venga, ahí. Dándolo todo. Joder. Pues sí que hemos vivido cosas juntos, ¿no? Sí. Y sé que algunas cosas no han sido del todo buenas, pero... David, sigo enamorada de ti. Ahora es un buen momento para que digas algo. Joder, no sé, Silvia. No sé, lo siento, porque yo ahora veía que nos cuesta mucho, ¿no? Todo lo que hemos conseguido y hemos llegado hasta aquí y... Y creo que deberíamos ser amigos ahora, para variar. ¿Sabes? ¿Qué te parece? No, por favor, no. O sea, no va por ahí. Quítatelo de la cabeza eso. Porque no tiene nada que ver. David, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Por qué odias tanto a Raúl? Joder, Silvia. Vale, pues es un chulo de gimnasio, un imbécil, un cínico, prepotente. Me ha despedido sin motivo. Es que... ¿Te parece poco? Y... ¿Y por qué estás saliendo con la chica que te gusta? ¿No? No. Claro que no. Ya. David, muchas gracias por la cena y el champán, de verdad. Ha sido una despedida muy bonita. Sí. Disculpe, señor, ¿no nos pasa la tarjeta? ¿Qué?